Es interesante escucharlo al juez, porque yo siempre hago mucho hincapié en lo que es sentido común. Fíjate que el juez te habla desde un sentido de lo más común y lógico, no está entrando en tecnicismo. La explicación que te dio el Rigi es fantástica. Es fantástica y además es completamente cierta. La Argentina es tan desprolija, fue tan desprolija en toda su historia reciente, que vos para convencer a alguien que venga a invertir y le tenés que dar unas ventajas que no se lo da cualquier país serio. Es obvio que no. Ahora tenés dos caminos, o le das ventajas comparativas con otros países para que el dinero llegue y vos puedas desarrollar los recursos naturales, la energía, la minería, las grandes inversiones, o no le das absolutamente nada y te quedás con todos los recursos sin poder explotarlos, sin generar trabajo, sin generar divisas, sin generar riquezas, que es lo que propone en forma recontra mentirosa el kirchnerismo. Cuando te dicen, están vendiendo la patria, la verdad no. ¿Saben qué? La patria la están vendiendo ustedes porque la están hundiendo. Cuando ustedes empobrecen a la Argentina a lo largo de todos estos años, porque, muchachos, te puede gustar o no mi ley, nadie discute la inflación de los primeros meses, lo que vos no podés es mentir descaradamente y creer que la pobreza empezó con mi ley. O sea, a la Argentina la vienen destruyendo sistemáticamente, desde lo económico y desde la educación, que es lo más grave, como proyecto de gobierno hace varias décadas. Eso es vender la Argentina. Vender la Argentina no es abrir la Argentina a las inversiones extranjeras que van a venir y le van a dar trabajo a los argentinos. Después podés debatir, podés discutir las regalías, si tienen que reinvertir, lo que vos quieras. Pero la inversión que llega a la Argentina, lo que hace es explotar un recurso que es de la Argentina y va a seguir siendo de la Argentina, genera trabajo en la Argentina y genera riqueza en la Argentina. Vender la patria es lo que han hecho hasta ahora, la destruyeron, que eso es peor que venderla, porque si vos la destruís ni siquiera tenés la posibilidad de vender nada. Y es lo que han hecho hasta ahora. Lo que tiene el juez, que a mí me parece, para mí siempre es muy interesante escuchar a los juez, porque es sentido común. Vos podés, digo, podés opinar como él o no. Lo que no podés es decir que está diciendo una estupidez, está diciendo desde el sentido común. Después podés estar de acuerdo o no. Y vos decís, no, mira, yo la verdad que preferiría que fuéramos para este lado. Y prefiero tener el petróleo abajo de la tierra, que no lo saque nadie antes que lo saque una empresa extranjera. Está bien, son criterios. Pero entendemos de lo que se trata la Argentina hoy. O la Argentina la ordenamos y vamos a una sociedad un poco más coherente, con reglas de juego claras y competimos en el mundo. O la Argentina no solo no va a salir más, va a estar cada vez peor. Y el resultado, que es lo que dice el juez también, dice, muchachos, hace 40 años gobiernan lo mismo. ¿Qué nos quieren venir a decir? Es cierto que fracasaron. Lo que dice el juez tiene razón. Fracasaron, pero rotundamente. Entonces, esto no lo discutan desde lo técnico. Discútanlo desde el sentido, del mayor sentido común. Han destruido a la Argentina. Y lo único que están es tratando de que la Argentina se vuelva a romper cada vez más. Porque si no, no se entiende. Si vos venís fracasando hasta ahora, si has destruido a la Argentina, no se entiende cómo, al menos hasta por vergüenza, no decís, che, la verdad, y mirá, te acompañamos. Te damos un año. Estas son tus herramientas, listo. Te damos un año. Dentro de un año, si vos no funcionaste con las herramientas, vamos a empezar a enquilombar la cosa o si querés vamos a empezar a discutir en serio. Pero ni siquiera eso. Ustedes, señores kirchneristas, peronistas, los que están haciendo, y esto no es de gorila, de vuelta, esto es de sentido común. Ustedes no pueden justificar nunca no darle las herramientas básicas. Porque le estás coartando a un presidente que fue elegido aún diciendo las peores barbaridades en la campaña. Porque Milley nunca te dijo, como dijo en su momento Menem, que el salario te dijo, mirá, vamos a subir tarifas, vamos a ajustar acá, vamos a recortar acá, la vida va a ser re dura. ¿Sabés qué? Y ganó igual. ¿Saben por qué ganó? Porque la mayor parte de la sociedad está harta de los políticos mentirosos y ladrones que hemos tenido y que han gobernado la Argentina y que han dejado la Argentina con el 40% de pobres, pero fundamentalmente 40% de la economía negro, muchísima gente con trabajo formal en la pobreza, ni te cuento en términos de educación, que es el daño más grande que le han hecho a la Argentina. Entonces, viene una persona que le dice, mirá, lamentablemente acá vamos al ajuste, no te va a alcanzar. Y sí, y ganó igual. Y sin embargo ustedes siguen insistiendo con romper cualquier herramienta básica que necesita el gobierno. Yo les quiero decir una vez más, no sale la ley de bases, no le van a... La verdad es que no le van a cambiar la historia a mi ley. Porque no sale la ley de bases y lamentablemente como factor fundamental, digo lamentablemente para ustedes, lo que no se va a romper nunca se le escribió a Fiscal, se harán las cuentas de otra manera. Pero no le va a cambiar la historia a mi ley porque no salga la ley de bases. Lo que van a seguir demostrando es que lo único que les importa a ustedes es voltear a un gobierno y complicar la vida a un gobierno y en el medio, los que vamos a perder somos otra vez todos nosotros, todos los argentinos. O ustedes creen que es gratis romper a un presidente que hace seis meses está en el cargo. Ustedes creen que es gratis, que no se hace daño. Chachos. Es una historia repetida de la Argentina. Por eso yo digo cuando tenés una persona de vuelta, en esto para mí jueces es fantástico, cuando te hablan desde el sentido común y no te empiezan a mentir con los tecnicismos, no, porque el RISC y porque el bienes personales es lo mejor que le puede pasar a la política argentina. Hoy simplemente hablar con sentido común. Bueno, no.